Andrés Domingo Morales del Castillo y Manuel Andrés Tan rápido ya, que bueno Si me escucha por favor Para ir sabiendo que vamos a hacer aquí ¿Se escucha? Almirante Manolo Hola Almirante Manolo Hola de nuevo Capucha Juan Peñalber, hola Juan Hola de nuevo, si muy bien Que bueno, hola, saludo Voy a transmitir acá ahora Porque Este muchacho que no pela a los chivatos Y entonces quiero estar en la directa de la noche Gracias Joel Bello Alex, que te quiere que hay caballos Este usuario, saludos, bendiciones Saludos, yo soy el que hace la sopa ahorita Mercedes Gero Saludos, Mercedes Vengo de frente, pero voy a tocar de ver aquí Hola, aquí estoy contigo maestro El Chili Hola Hola, 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 hola Que bueno 31 personas conectadas Me escuchan, me escuchan bien ahí por favor Que bueno, estoy tratando Porque terminé temprano Hoy terminé temprano Eh, bueno Si, que bueno Cuanto me alegro La gente de España Un saludo a los españoles Vamos a esperar cuando se conecten 60 personas Que voy a tocar un tema que me preguntaron el otro día Sobre historia Y sobre Cuáles eran los vínculos de Batista con la mafia en Cuba Y la gente me preguntó Que qué pasó con los socios de la embajada de Haití Y el problema del 5 de septiembre de Cienfuegos Y el cuartel Goicuría Todos esos temas que estaban pendientes Y vamos a tocarlos para que ustedes vean Y el pasado de Fidel Castro Como mafioso y estas cosas Vamos a tratar de tocarlo en la directa Paso por paso Gracias por estar conectado Un tema muy interesante Un tema muy interesante Que las nuevas generaciones deben conocer sobre todo Y ahí vamos Vamos a ver si podemos refrescar la memoria Después de tantos años de lectura Saludos a Pusco La mafia de Luque Luciano Meyerlaki A escribir sea dicho La mafia Vamos a tratar De todas maneras Ustedes busquen información adicional No se conformen con lo que yo les voy a decir Porque muchos datos van apareciendo nuevos Muchos datos van apareciendo nuevos Ok Hola maestro Saludos desde Kansas City Missouri Barreto Aquí con usted Y hermanos Venla Estaba muy Sigel también Ahí está Ah Saludos maestro Yo copio todo lo que me dice hermanos Vamos a ver que pasa Si no nos interrumpen Deja ver la luz esta que la tengo de frente aquí Ahí está bien 59 personas conectadas 60 personas conectadas A ver Maestro Te queremos mucho Nos hiciste llorar Mucho profe Con la historia de la niña de la sardina No Imagínate que yo La escribí hace 30 años Y todavía me acuerdo De memoria Yo me sé todas mis obras de memoria Hay que leerla Hay que meterse en el personaje de esa niña De esa abuela desesperada De esa madre De ese cura tan noble Que yo me inspiré En aquel párroco de la iglesia Cuando mi madre y yo íbamos allá Un niñito y yo Iba allá aquel ser humano tan noble Tan bueno Como le daba comida a todos aquellos niñitos De Jesús María Allí en la parroquia Tenía un comedor Con la comida que se llevaba De la finca de nosotros Él le daba a mi madre Juguetes Que traía de España Porque él viajaba Todos los meses a España Casi Casi toda la misión Eclesiástica De la iglesia en Cuba Eran cubos españoles Porque el castrismo No los permitía Los había expulsado En el año 60 Los había acusado De pertenecer A una corriente Que intentaba derrocar La revolución Con el apoyo De la ideología Del fascismo Falanquista De Fran Y los curas Estaban muy velados No permitía Apenas que llegaran Sacerdotes en Cuba Y había un cura Por Por parroquia Malamente Creo que en esa época Lo que había Eran 160 y tantos curas En el país No permitía Siempre lo restringieron Todos Para acabar Con las buenas costumbres Y la fe del pueblo cubano Sí, Montecristo Bueno, vamos a empezar ¿Por dónde empezamos? Por la mafia La mafia llegó a Cuba En los años 40 En el último periodo Del gobierno de Batista Y Siguieron con el gobierno De Grau Y el gobierno de Prío Hasta el año 50 Y 3 más o menos Después que se da el golpe Del 10 de marzo Del 52 Hay una figura Que es clave En el contacto De Batista Con la mafia en Cuba De hecho Batista no tuvo Contacto directo Nunca Con Con Meyer Laskin Ni con ningún Miembro de la mafia Que fue a Cuba ¿Qué fue lo que pasó? Que a través De las concesiones Públicas De las obras públicas Dos testaferros Que tenía Batista Uno se llamaba Andrés Manuel Domingo Del Castillo Y el otro Boinatea O boicochea Algo así Estos dos son Menos los encargados De hacer el contacto Entre la mafia Y Batista Pero Batista Reunión Reunión Como tal Con Meyer Laskin O con Feranzano O con Luki Luciano Y con Luki Luciano Y con todos estos mafiosos Que de una forma u otra Controlaban El juego Y la prostitución Y el garrote De préstamo En Cuba Batista Nunca lo tuvo ¿Qué fue lo que pasó? El hombre Batista Llega A controlar El dinero De la mafia A través De De un suceso Que se da en Cuba Después que se da El golpe De 10 de marzo Del 52 Uno de los tres Cañizares Estaba Rafael Salas Cañizares Este Cañizares Que es el que tiene que ver Con la mafia Rafael Salas Cañizares Hermano de José María Salas Cañizares Aquel que se va Con Batista En el avión Y Juan Salas Cañizares Que no se puede huir No se puede huir De Cuba Después del triunfo De la revolución Y lo capturan En matarse Allí lo pusida Un tribunal Revolucionario Los Cañizares Venían de la zona De las villas Y habían nacido Sobre el año 1911 1915 Ya ellos estaban En el ejército O eran soldados En los días En que se dio La revolución Del 33 Luego que cayó Machado Entonces toda esa gente Se conocía desde ahí En esos días Batista era tarjeto También Pero que fue Lo que pasó Que cuando Los años Convulsos Los convulsos Años de los 30 Que fue Las luchas Sindicales Juveniles Políticas Sociales Que dieron lugar En Cuba Después de la caída De Machado A la creación De la consolidación Del partido Comunista De los líderes Sindicales Cubanas De las organizaciones Secretas Estas Del directorio La triple La doble La ABC Radical De corte Comunista Que Batista Militó ahí Más Todas las Facciones Políticas Que luego Dieron lugar Al partido Ortodoxo A aquella Organización Clandestina Que fundó Guiter A la joven Cuba Para luchar Contra Batista Ya que se había hecho Dueño del poder Que los había derrocado A él Y a Grau En ese periodo Del 30 Al 40 Es donde Se crea El hervidero Político Social De las organizaciones Secretas Del directorio De la FEU Del partido Comunista De nuevo El partido Socialista Popular Ahí se echan Las bases Para el partido Ortodoxo Para que Nazcan Los líderes Sindicales Como Lázaro Peña Margarita Iglesia Niceto Pérez Eusebio Mujal Que luego Sería el hombre Que dirigiría Los sindicatos En el Batistato Y Un sinnúmero De líderes Políticos Sociales Sindicales Entonces Esa gente Está jodiendo Y Batista Lo tiene que matar Porque es el jefe Del ejército Y representa Una agenda De Washington Hasta ese momento La enmienda Plano se había quitado Y Washington Mandaba Entonces Después de los años 40 La mafia Pone sus ojos En Cuba ¿Por qué? Porque venían Muchísimas estrellas Del rutilante Mundo del espectáculo Y La Habana Era una ciudad De un flujo De más de 450 mil Turistas norteamericanos Que iban todos los meses A Cuba Imagina No sé La mafia Empieza a invertir En grandes obras En Cuba ¿A través de qué? A través de la licitación pública Pero había un personaje Que es clave En el ascenso de Batista El 10 de marzo del 52 Porque hay que recordar ¿Me escuchan perfectamente ahí? ¿O no? Hay que recordar Que cuando Se hace la constitución De 40 Ok Cuando se hace la constitución De 40 La constitución De 40 Más que buscar Una vía Para que en Cuba Hubiese un Estado de Derecho Fue para pacificar Las fuerzas políticas Porque Había una guerra No lo había Organización de clandestinas Habían Luchas sindicales Habían linchamientos políticos Y entonces Había una efervescencia Política muy grande Y el país Teóricamente Vivía un caos político No sé La constitución De 40 Más que buscar Una manera legal De traer la democracia Januina a Cuba Fue la herramienta Perfecta Para pacificar El país Antes que se hiciera La constitución De 40 Se hizo una constituyente Para ver Cómo se iban a hacer Y antes de esa constituyente Donde todas Esas organizaciones Secretas Y donde el poder Que emanaba de Batista Y los presidentes De la república En ese momento Decidieron Llegar a un acuerdo Secreto Calderín El papá De Vladimir Roca Calderín Y llega La segunda guerra mundial Y Batista Logra un acuerdo En la llamada Conferencia de las Américas Donde se reunieron Todos los jefes De estado Para Para unar esfuerzos Para luchar Contra el Fascismo alemán Ahí es donde El país crece Y se destapa El bond Económico enorme Las grandes construcciones Del país Salen Y ahí Empiezan a vender En licitación pública Los derechos De construcción Ahí es donde Se dan Las licencias Para construir El Riviera El Habana Libre Todos los clubes Todos los cabarets Famosos de La Habana El Momatre El El Sans Sans Sin Sin No me acuerdo el nombre Siempre me confundo Con este nombre Y toda la sociedad De esta Que eran clubes En La Habana Que tenían En su membresía A la clase pudiente Adinerada cubana Pero La mafia pone los ojos En Cuba Y envían primero Sus agentes Y hacen contacto Con un hombre Un hombre que es clave En el ascenso De Batista al poder El 10 de marzo Del 52 Porque cuando Grau llega al poder Derrotó Y quitó A todo El aparato Del ejército De la policía Porque habían sido Fieles a Batista Entonces Los dejan sin poder Los retiran A todos los licencias Y los dejan Con contactos En la fuerza armada Y en la policía Pero sin cargo Entonces Viene la nueva gente De Grau Y asume Los mandos políticos Y En el ejército Y en la policía Pero El 10 de marzo Del 52 Esta gente Que habían sido Cesado Retirado Por Grau Viendo la grande Corrupción Que había generado El partido Auténtico Nacional Revolucionario El partido Auténtico Famoso De Grau Y de Prius Los famosos Pinarén Orquestan el golpe Y uno de los principales Personajes del golpe Fue un coronel Que se llamó Piedra De apellido Que Va a estar relacionado Con esta historia Un poco más adelante ¿Qué sucedió? En esos días Batista Lo habían votado De Cuba Y se tuvo que exiliar Porque él Después que dejó La presidencia Fue y habló Con Grau Y le dijo Tú no vas a tomar Repesalia conmigo Porque yo Maté a Guitera Que era tu segundo En el gobierno Y te destituía A ti Y Grau Le dice No yo no te voy A hacer nada Pero a lo mejor Mi gente Si te lo hace Yo no te puedo Garantizar nada Y Batista Se asustó Ya no tenía poder Y se va a su finca En Daytona Beach En la Florida Y se queda Con un puesto En el Senado De la República Una bancada En ausencia ¿Por qué? Porque la constitución Recogía Que tú podías tener Una bancada En ausencia Y él la tenía allí Pero Cuando ya Grau Se va del poder Y viene Prío Él vuelve A Cuba Y Comienza A tratar De meterse En la política Del país Y se postula Como candidato Para competir Contra El candidato Del partido Ortodoxo Y contra el candidato Del partido Auténtico Pero Una encuesta Revela Que él No tenía Ninguna posibilidad Entonces Él va Y habla Con su antiguo amigo Blas Roca Calderío El comunista Y le pide Apoyo Para hacer Una alianza De partidos Y Blas Roca Le dice Que no Que lo Lo que más Podía Aspirar Era A un puesto En el Senado En presencia O sea Ya Presente Allí Y que Si Intentaba Tomar El poder De otra Manera Pues Lo que Iba a Haber En el País Era un Baño De sangre Porque Es que Todos Los grupos Y todos Los partidos Estaban armados En ese momento La democracia Había funcionado Porque Todos los grupos Estaban armados Y todos Tenían independencia Y todos Tenían Autonomía Más Habían Cinco Tribunales Políticos Y entre ellos Estaba el Tribunal De garantías Constitucionales Entonces Le fue muy Difícil ¿Qué hace Él? Llama a su Antiguo Agente Aquellos Que había Grau Licenciado Y orquestan El golpe Del 10 De marzo Del 52 Pero Cuando se da El golpe Se revela La fortaleza Militar De Colombia Él está En su finca En Cukine Por allá Por la Liza Está en Cukine Por allá Y hay un Personaje Que se llama Rafael María Salas Cañizares Que en ese Momento Era teniente De la policía En La Habana Y que con Sus carros Patrulleros Escolta Batista Hasta Colombia En Colombia Lo espera José María Salas Cañizat Lo espera Carratalá Ventura Pilar García Panjul Coronel Blanco Rico Río Chaviano Y toda la gente Que venía con él Desde el 30 y tanto Incluyendo Pancho Tabernilla Francisco Tabernilla Su hermano Carlos Tabernilla Que era el jefe De la aviación Del ejército Y otro hermano Que era piloto De avión De guerra Más Un hijo De Tabernilla Que se llamaba Silito Tabernilla Que era el jefe De una división De tanques Y que tenía Bajo su mando 6.000 soldados De las fuerzas élites O sea Que todo eso Tabernilla Era una Una casta Política Dentro de Cuba Y Su suegro Por excelencia El suegro De los Tabernilla Era El sanguinario Coronel Alberto del Río Río Chaviano El carnicero Del Moncada El hombre que hizo La masacre De los atacantes Del Moncada Entonces Dan el golpe Y Este hombre Rafael Salas Cañizares Lo escolta Hasta Palacio Y de ahí Hasta el Capitolio Nacional En el Capitolio Nacional Se apoderan De la prensa Y de las emisoras De radio Este hombre es clave En el contacto De la masacre Con la mafia Indirectamente Entonces ¿Qué pasa? Después de esto Del golpe Rafael Salas Cañizares El mismo se puso Los grados De coronel De la ejerciera teniente Se los puso De coronel Y él tiene que ascender A todas estas personas Que El grado más alto Que tenían Era el comandante Como el grado Que tenía El comandante Blanco Rico Y lo asciende A coronel Y luego De los sucesos En Moncada A brigadier general Entonces ¿Qué sucedió? Que Batista No se lleva muy bien Con Rafael Salas Cañizares Entonces Siempre hablaba con él A través de un intermediario No se sabe No se sabe por qué Tal vez porque Se puso los grados Sin consultar a Batista O tal vez Porque Batista Sabía Que una de las piezas Claves Para el ascenso Había sido Rafael Salas Cañizares Y Se dan Unos sucesos En Cuba Que conmocionarían A la nación El Los sucesos Los sucesos Del ataque Al cuartel Goikurí En Matanza Donde un grupo De revolucionarios Del partido Ortodoxo No eran Ni del 26 Ni tampoco Del directorio Ni de acción Nacional revolucionaria Ni de acción Nacional libertaria Ni de la URI Nada Era un grupo De muchachos Del partido Ortodoxo Que Con su jefe Al mando No recuerdo Como se llamaba El jefe Creo que se llamaba Era García García Después les digo El nombre Son muchos datos Deciden atacar El regimiento Militar En la ciudad De Matanza Ese que gobernaba Pilar García Que decían Que tenía Nombre de mujer Y alma de hielo Exactamente Y preparan Un ataque Con cinco camiones Se entrenan En una finca Que hay cerca De Matanza Y parten A tomar El cuartel Goikuría Pero El primer camión Que va Lo acribillan Los guardias Entonces se queda Atravesado Y los demás No pueden entrar Y se forma un tiroteo Con el camión Atravesado en el medio Y tienen que huir Por la ciudad Y después los cogen Casi todos Y los matan A todos Y los entierran En una fosa común Pero diez de ellos Logran escapar Y llegan a La Habana Y se refugian En la embajada De Haití Que está por playa Por veinte Y séptima Por allá Se refugian En la embajada De Haití Porque había Un consulado De Haití Que estaba cerca De Prado Y consulado Por ahí Pero El grueso Se refugia En la embajada De Haití Eso es En noviembre Del año Cincuenta y seis Pero Hay diez personas Que se han refugiado En la embajada De Haití Pero el día Veintisiete De noviembre Del cincuenta y seis Un comando Del directorio Estudiantil Universitario En la armada De la FEU Van Por orden De José Antonio Y a la rampa De La Habana Donde estaba El coronel El 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 cabaremo Matre Y a Alrededor de las doce De la noche A la una de la mañana Matan al coronel Blanco Rico Que era el jefe De él Sin en Cuba Y se pierden Y como la Tira La dictadura Vaticana No tenía Como Como Vengarse Saben que los muchachos De Goicuría Estaban En la embajada De De Haití Y al otro día Por la mañana Eso fue Veintisiete A Blanco Rico Matan el día Veintisiete El día Veintinueve Por la mañana Se Se Personan Frente a la embajada De Haití Rafael Salas Cañizar El Coronel Tiedra Carratalá Ventura Y cuarenta Sicarios Armados Con Metralletas Violan La sede Diplomática Y entran Aprovechándose Que los diplomáticos Haitianos Están En Haití Entonces Entran por la puerta De atrás Y hay una cocinera Una pobre mujer negra Que se asusta Y Cañizare Le pregunta ¿Dónde están Los revolucionarios? Y ella dice Están en el garaje Y en el momento Que él va rumbo al garaje Con la Thompson en la mano Y los guardias Van rodeando La parte De los jardines Viene saliendo Un guajiro Que le decían Secundino Martínez Si mal no recuerdo Y cuando el muchacho Abra la puerta Ventura Lo ametralla Con la Thompson Y cuando Digo Ventura No Rafael Sale Cañizare Lo ametralla Con la Thompson Y él cae Y en el momento Que cae Saca un revólver En el que Calibre 38 Que traía Y le pone El revólver En la iglesia A Cañizare Porque traía Un chaleco Antibale Le da un tiro Pac En el momento Que va a morir Le da un tiro Cañizare se cae Y un día después Muere Producto de la herida Entonces le dicen A Batista Que murió Cañizare Y Batista le dice Él se lo buscó Porque no tenía Que haber ido A hacer nada allí Y ahí Cuando muere Cañizare Es que Batista Se entera Por eso Todo este tapero Que te dije Por Miguel Domingo Castillo Y por Boicotea Este famoso De que Cañizare Controla en Cuba La mafia Que recibe 730 mil pesos Todos los meses Y que se lo paga Meyerlaki Y la mafia Que es dueña De los hoteles Del cabaret nacional Del Momatre Del San Sonzin Del Conti Club De Del casino Que estaba en Riviera Y que controlaban La lotería nacional Y que Cañizare Como era el jefe De la policía Les había Les había Dado Intunidad Para que operaran Y a cambio de eso Recibía 730 mil pesos Entonces Batista Habla con estos dos Sicarios Y les dice a ellos Que A partir de ahora Ellos van a controlar Pero que él no tiene Nada que ver Y que la mafia Le va a pagar a ellos Entonces Para que tengan una idea Le pagaban 20 millones de pesos Todos los años Solamente por el derecho A decir desde Cuba La lotería Clase de negocio Había Pero Batista Contacto Contacto directo Con la mafia Jamás lo hizo Lo hizo a través De estos dos Sicarios Y se entera de eso Por la muerte De Rafael Salas Cañizare Aquel hombre Que lo había Custudiado De Kukine Y que fue Una pieza Clave En su ascenso Al poder El 10 de marzo Del 52 El hombre Que se puso Los grados De coronel Y que luego Batista Lo asciende A brigadilla General del ejército Pero Pero Perdón Me enredé aquí Déjame ver Cómo armo El muñeco A ver A ver Ahí Pero ¿Qué sucedió? Voy para allá Perdónenme Que me enredé Se cayó Todo esto Pero Cuando el hombre Se hace cargo De la mafia Comienza a vender La imagen Realizando el dinero Para las obras públicas De su esposo ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ahí sale Se queda cogiendo Esa tajada millonaria De dinero Hasta el día En que ya empieza El directorio Amenazar su vida Por esos mismos Sucesos Por la muerte De los muchachos En la embajada De Haití Y luego Por la muerte En Humboldt 7 De los muchachos Del directorio Entonces A partir de ahí La vida de Batista Se convierte En una desgracia Porque el directorio Lo está velando Para matarlo Ya le habían hecho Ya desde el año 55 El directorio había Planeado un atentado Pero no se pudo lograr Porque no habían armas Porque las armas Ya estaban muy controladas Y eran muy viejas Y luego En el 50 Lo intentaron matar Y luego En 31 Allá por Tropicana Una noche El movimiento 26 de julio Le hizo un atentado Y casi lo mataron No lo mataron Porque los carros Eran blindados Entonces ya La vida de Batista Se convierte En un escape En un sálvese quien pueda Porque ya no estaba seguro En ningún lugar Y los últimos Años de su vida En los últimos años Que estuvo en Cuba Los pasó más En su despacho En Colombia Que en el Palacio Presidencial Esa es la historia Que hay sobre Batista y la mafia Luego Cuando ya es derrotado Cuando ya se va De los dos cañizares Se va uno Que es el que mata A Fran País El 30 de julio El 57 El hombre que mató A Fran Hermano De Rafael Cañizares Que murió en la embajada De Haití Cuando Secundino Martínez El revolucionario Lo mató del tiro Este que Que huye con Batista Se llama José María Salas Cañizares Y queda un cañizares Que es Juan Cañizares Que lo coge En los primeros años En el año 59 Matan Se le hacen un juicio Y allá lo fusilan En el año 59 Entonces Después que termina Todo eso La mafia sigue operando En Cuba Y en los primeros días Del triunfo de la revolución A través del comandante Juan Almeida Bosque En En el Hotel Riviera Citaron a Fidel Castro Y ahí estaba Meyer Lach En esta gente Y le habló a Fidel De De los beneficios De darle El derecho A seguir operando Los burdeles Las casas de juego El garrote Que se prestaba dinero Mucho dinero Y la lotería Y todos Todos los clubes De la prostitución Que tenían controlado El tropicano Lo tenían controlado Y Fidel Castro Los miró Y le dijo Si Palabras textuales De Fidel Castro No me diga Yo le voy a proponer Algo mejor Le dijo Riendo Tienen 72 horas Para que hagan Las maletas Elijan Se van de Cuba O el pelotón De fusilamiento Y automáticamente En Cuba Eliminaron El juego Y la mafia Tuvo que ir Pero esos planes De construir Las Vegas Ya Mario Puso Los había relatado En el padrino Desde el año 44 Ya estaban Los planes Las Vegas Se iban a construir En Cuba Todo eso Casino Cabaret Rutilantes Todos esos negocios De prostitución Todo eso Iba a ir Para Cuba Había un plan De hacerlo Desde la zona De Mariel Hasta la zona De Varadero Enganchando Santa Cruz Del Norte Guanabo Las playas Del Este Mar Azul Celimarina Todos esos lugares Por allá Hasta Varadero Ese era el plan De la mafia Llenar eso De rascacieles Hoteles Y casinos Para convertir A Cuba En la capital Mundial Del juego Y del vicio Esos eran los planes El otro tema Alguien me preguntó ¿Fue verdad Que Chivas No quería Fidel En el ¿Me ven ahí bien Caballero o no? Porque después Que se cayó Esta cosa No sé nada ¿Me ven o no me ven? Deja ver el chat Si se ve Ok Gracias Disculpen El error Porque me enredé Con un cable Y tumbé la pantalla Hasta abajo Eh Si La sede Del partido Ortodoxo Estaba en La Habana En Prado 109 Allá abajo Y Un día Fidel Se presentó En la sede Del partido Para ingresar En el partido Y Eddie Chivas Que lo conocía De pandillero Porque ya La prensa Había publicado El intento De De matar A A Manolo Castro El presidente De la FEU Que se vio envuelto Y también Un famoso pandillero Que había de apellido Pleite Que dicen que Fidel Lo mató Y había tenido Un problema Con Mas Ferrer En el Vedado Que le había caído A Tiro Por allá Mas Ferrer ¿Por qué? Porque había Muchos grupos Y muchas facultades Dentro de la Universidad De La Habana Había la facultad De arquitectura De medicina De ingeniería De abogacía De economía De pedagogía Había mucho Entonces Todos esos muchachos Eran rivales Y Y cada vez Que entraba A una facultad Por ese mismo Reparto del poder Y de tener Novias Y mujeres Y hacerte El chabacán Y el sabroso Pues entonces Todos eran pandilleros Eran miembros de pandillas Y se vio involucrado Él Y no solamente Casi todos los muchachos Universitarios Era normal Era normal Que hubiesen Ese tipo de pandillas Entonces Cuando él se presentó A la sede Hablar con Chivá Chivá le dijo Que él no quería Pandilleros En su partido Que su partido Era un partido De corte nacionalista Recto Y puro Que él no quería Delincuentes allí Claro que se lo dijo Pero Como Chivá era amigo De Pardo Llada Que era el director Era el director De Bohemia Si Pardo Llada El director De Bohemia Habló Con Chivá Y lo aceptó En el partido Porque Pardo Llada Era amigo De Fidel Y ahí Más o menos Un día Estaban allá Estaba Estaba Chivá Y el segundo Del partido Que no me acuerdo El nombre De él ahora Después lo voy A recordar Después lo voy A recordar Gracias por ese Superchap Ahí Él le dice Al segundo Del partido Vamos a dejar Que este muchacho Hable para nosotros Saber Qué proyecciones Tiene ese muchacho Y él empezó A dar un discurso Sobre los planes Que tenía Que más o menos Es la misma concepción De lo que fue La historia Maxolvera Y Chivá dijo Pobre pueblo Pobre pueblo De Cuba Así Palabras Textuales De Chivá Pobre pueblo De Cuba El día Que un loco Como este Lo gobierna Esas son locuras Totales Y efectivamente Se cumplió La profecía Pardo Pardollada Pero claro Pero claro que sí Claro que fue Pandillero Como fueron Pandillero Todos Inclusive Muchísimos De ellos Eran homosexual Manzanita Era homosexual Entre otras Por no decir Para llevarlo Suave Por ahora Porque no quiero Ser muy duro Con estos señores Un pasado Delincuencial Un pasado Violento Un pasado Deshonesto Cuando se vio Involucrado En la muerte De Pleite Si mal no recuerdo El padre Tuvo que pagar Le hicieron Una causa Y todo Y tuvo que pagar El padre Una suntuosa Suma de dinero Para que no fuera Juicio Claro que sí Claro que sí Eran grupos Armados Banda Armadas Que eran rivales Que se disputaban La supremacía En las facultades De la Universidad De La Habana Porque todos ellos Sabían Que la FEU Era el Era el Trampolín Para escalar En la vida Pública Cubana De ahí salía La política Y de ahí Salían las ideas Y de ahí Salía el progreso De la sociedad Porque era el centro De altos estudios Más grande del país Por eso el padre Lo envía a La Habana Y lo manda ¿A dónde? Él estudia En los mejores Colegios de Cuba En el Colegio Santiago de Cuba De los hermanos La Sey Y de ahí Y de ahí va Muchas gracias Marta Por ese superchap Y de ahí Lo envían a La Habana Al Colegio de Belén El mejor Instituto De la enseñanza media En Cuba Que lo administran Los mejores Profesores que había En Cuba Que eran los jesuitos Y luego de ahí Luego de ahí Empieza a la universidad Y ahí en la universidad Empieza a hacer Sus contactos Tiene un problema Porque quiere ser Presidente De la facultad De Derecho Y Y la gente No lo apoya Inclusive Inclusive Por el problema Donde se ve Involucrado Con el problema De Manolo Castro Y de Bleites O Bleites Si mal no recuerdo Una pandilla rival Había ordenado Matarlo Ya lo habían ordenado Matar Ya la orden La pandilla Había dado Para matarlo Lo que pasa es Que un amigo Se da cuenta Creo si mal no recuerdo Alfredo Guevara Y entonces Interviene Y es el mediador Y lo coge La ganga La pandilla Y entonces Él Se defiende Ya yo sabía Cuando yo estaba Liendo la historia Yo dije Ya si lo dejan hablar Ya ya Cuando a él Lo dejaban hablar Él metía en el saco Malanga La luz era como Puche Y lo dejaron hablar Y él dijo que sí Que era verdad Que él había participado Pero que él lo había hecho Porque él no sabía En realidad Que Que persona era Y que Él pedía mil disculpas Y que desde ese momento Se declaraba En En el más fiel Miembro de la pandilla Y que Estaba dispuesto A tragar su vida Inclusive Cuando ve al pandillero Al famoso pandillero Fue para la pandilla Le dice que Ese es el día Más emocionante De su vida Porque ese hombre No me acuerdo El nombre Después te voy a decir Era el hombre Que él más había admirado En Cuba Esa era Esas eran las palabras Fidel Castro Fidel Castro era así Cuando él estaba En desventaja Él asumía La posición De un ser indefenso Cuando él cogía poder Te liquidaba Como mismo hizo Con todo el mundo Entonces Intentó matar a Manferrer Por el problema De que haya conflicto Le cayó a tiro Pero No lo logra ni herir Y Manferrer lo ve Y sale a cazarlo Pero no lo puede cazar Porque es un apadrinado De una pandilla rival Entonces Manferrer No quiere problema Porque ahí las mafias Se cantaban en el itá Si te metes Con mi gente Yo me meto Con tu gente Él se mete más A las pandillas Para Para tener una protección Porque ya se había Involucrado En varios problemas Y tenía un enemigo Muy grande Que era Manferrer Hasta ese momento Manferrer no era El Manferrer De los tigres Manferrer había estado En la guerra civil española Y era miembro De la tercera Internacional socialista Y era un oscuro Personaje Que venía creciendo Pero ya tenía Vínculos con Batista Para que tengas una idea Manferrer no apoyó El golpe de Batista Cuando Batista dio el golpe Manferrer partió Para la universidad Con 40 hombres Armados con metralletas Y apareció en la universidad Desafiando a Batista Y la prensa lo registró Y al otro día Apareció en Palacio Abrazado de Batista Porque Batista Porque Batista lo necesitaba Y le dio plata Y ahí es donde crea Los llamados Tigres de Manferrer Que es un grupo paramilitar Que se dedicaba A reclutar jóvenes Para reprimir A los grupos sindicales En el país Por eso es que cuando se da La huelga del 10 de marzo La huelga del 9 y 10 de abril Del año 57 Manferrer Eusebio Mujal dice El que vaya a la huelga Llamó a los tígeres De Manferrer Porque Manferrer Se dedicaba A sembrar el terror En las calles de Cuba La sede de los tígeres Estaba en Santiago de Cuba Inclusive Tenía un periódico allá Que no me acuerdo Se llamaba Cuba Libre O Patria Libre O Patria Cuba O algo así Y el periódico Se hizo muy célebre Porque cuando Manferrer Publicaba las fotos De algún líder sindical Estudiantil o religioso Casi siempre aparecían muertos Fueron años muy difíciles Y de una criminalidad enorme En el país Del 30 al 40 Y del 40 hasta el 5 Del 30 al 40 Y del 50 hasta el 59 El único periodo De relativa calma Fue del 40 Al 52 Esos 12 años Donde tratan de gobernar Por la constitución Más para pacificar El país Y darle progreso Que para darle Un aire democrático Porque en realidad Realidad En Cuba Democracia 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 No hubo nunca Estrada Palma Gobernó En una nación arruinada Vino José Miguel Gómez Le chantajeó Y lo obligó A renunciar José Miguel Gómez Se queda Y es el ladrón Más grande que ha dado Hasta el año 13 En el 13 Es derrotado Por Mario García Menocal Que no se puede confundir Ese Mario García Menocal Con el pintor Armando Menocal Armando Menocal Que fue un Un coronel Del quinto cuerpo Del ejército libertador En las villas Que fue el hombre Que pintó La muerte del titán Y que era uno De los mejores pintores De la escuela De la llamada Escuela de tránsito En Cuba Ese hombre No se puede confundir Armando Menocal No se puede confundir Con Mario García Menocal Que gobernó Dos periodos Del 13 Al 21 Y del 21 Al 25 Es muy Es muy compleja La historia Entonces Nunca hubo Democracia en Cuba Porque Desde Que Estrada Palma Sube hasta que Cae Machado Cuba es gobernada Por la Inienda Plata Y quien dictaba Los vecinos de Cuba Eran los llanos Después Fue Batista Para gobernar Para que no le apliquen La Inmienda Plata Tiene que gobernar Con un títere Que se llamaba Carlos Mendieta Pero gobernaba El embajador Norteamericano En La Habana Que se llamaba Cáfalo O sea era un gobierno Militar Con un títere En el palacio Presidencial de Cuba Y el embajador De Washington Y ahí están poniendo Poniendo el gobierno Pero el que mandaba Era Batista Y linchando A todo el que se lo ponía Hasta que Se trata de pacificar El país En la constituyente En el pacto Guajai del 39 Y la constituyente Anterior a la constitución Y ahí más o menos Se busca Un periodo De relativa cal Y se gobierna Constitucionalmente Pero siempre Bajo el ojo Vigilante De la isla del norte Ahí es donde Grau aprovecha Y desbarata El aparato Político Militar De la Piranía Batistiana Que Batista Lo había Implementado Desde el año 30 Muchas gracias Yallito La Carne Por ese Superchap Que te quiere Ese es el periodo Más convulso Donde Viene Grau Con una nueva Concepción social Amparado En esa constitución Y trata De limpiar La mala imagen Que tenía El ejército La policía Y los servicios De inteligencia Del país Y después vino O sea Viene Prío Y vuelve De nuevo Joder el país Y empieza La corrupción Ahí es donde Aparece Chivas El hombre De esta famosa De esta famosa Frase Y la Aparición de Chivas Conmocionó al país Y dio lugar A que se destapara La corrupción Más grande Había Que por cierto Hoy no se sabe En realidad Si la famosa Maleta De Aureliano El ministro De educación Que se había robado Los fondos Eso no se ha podido Probar En realidad Dicen que el ministro Era un hombre Muy de ser Pero El cubano Es así El cubano Te hace juicio Sin haberte llevado Al tribunal Y eso dio lugar A todo lo demás Claro que fue Pandillero Y estuvo involucrado En muchos crímenes Y claro que Chivas No lo quiso Le dijo Vete de aquí Esto es un partido De gente decente Y honrada De una línea Entonces aquí Yo no quiero pandillero ¿Por qué? Porque la foto de él Salía en toda la prensa La de él Y de todo Y se había visto Involucrado en la muerte De Manolo Castro De Pleites O de Pleites No me acuerdo muy bien El nombre ahora Y entonces Todas esas pandillas Rivales Sembraban el terror A tiro limpio Por las calles de La Habana Frente a los clubes Frente a las sedes Universitarias Frente a las embajadas En los cabarets En el Prado En el malecón En las asociaciones En los liceos Donde quiera Que había un grupo De personas De la clase alta media Ahí se formaba El tiroteo Cada rato Y andaban En sus carros Con sus ametralladoras Thompson Como mismo andaba Al Capone Y Franchano Y Leyermaski Y Meyerlaki Y Lucilusiano Y Donatello Y todas estas grandes Mafiosos Del Chicago Y Nueva York De los años 40 Y 50 Y 60 Claro que sí Eran pandillas Rivales Que se Buscaban protegerse Mutuamente En el Elvidero Político Social Más grande Tenía Cuba Que era la universidad Y que Toda su Su peso Frente a la ley Lo pagaban sus padres Que eran millonarios Porque todos eran Hijos de papá Mamá A la universidad No iba cualquier Come mierda Allá hay que tener Dinero para estar Su padre Era el segundo Terrateniente Más grande Que tenía La provincia de Oriente La región más grande Del país Claro que sí Después voy a sacar Un libro que yo tengo Que me lo regaló El historiador De La Habana Que lo tengo yo Que se llama Habana Rutilante Que me lo regaló él Donde yo leí Muchas de esas cosas Lo otro lo he sabido Leyendo Revistas de la época La Bohemia Las fotos de él Y demás Y demás Y demás Claro que sí Si el diamante Se lo llevó Tocororo Mambi Mira está el Tocororo Mambi Ay que bueno Oye me tocó El diamante Que bueno Que estás ahí No me botes A las clarias Déjamelo ahí Que al menos Dan visto Oye me tocó Oro El diamante Lo recogió Porque dijo Que se lo podían robar Y pusieron Una réplica Hasta el sol De hoy Había pertenecido Al último zar De Rusia Y lo compró Machado En una subasta Pública Para Para marcar El kilómetro cero Allá bajo La Minerva De nuestra república La tercera estatua Más grande Bajo techo Allí Lo compraron Y lo empotraron En el suelo Estaba 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 en medio Oíste Tocororo Mambi Estaba en medio De ese mar De políticos Ladrones En el Capitolio Que según Fidel Castro Todos eran unos ladrones Y ninguno Se lo robó Estuvo desde el año 33 32 Hasta El 60 y algo Que él fue Y lo recogió Hasta el sol Dios Oiga papá Oiga papá Fíjense Había respeto Por nuestros próceres Que sobró Una libra Tres cuartos De oro puro Del clavo Cuando se recogió El dinero Para hacer el parque De Martín Que por cierto El dinero Lo dieron Los neoyorquinos Los americanos De Nueva York Recogieron la plata Para hacerle El monumento Al más grande De nuestros hombres Porque a Martín Lo conoció El mundo entero Y después que se construyó El parque Que se hizo Con mármol de Carrara Se trajo de Italia El mejor mármol Del mundo Y granito de Carrara Se usó Para hacer el monumento A Martín Y se contrató Al mejor escultor Del mundo Un italiano Que fue el mismo Hombre que hizo Las dos estatuas Que están Frente Al escalinar Del Capitolio Una Una representa El trabajo Y otro Representa Al honor Al decoro En uno Se ve a un hombre Agachado Con una mocha Y un martillo Y un trozo Y un mazo De caña Representando La riqueza De nuestra tierra Y el otro A la decencia A la dignidad Y al decoro Lo que había En nuestro país Fíjate que El Capitolio Se hizo Y se fundieron Se fundieron En la zona Del cotorro Donde estaban Los talleres De fundición En Cuba Y se fundieron En bronce Puro Las puertas Del Capitolio Completo Se hicieron Con bloques De caoba Que se trajeron De las selvas De oriente De caoba Macizo Que los pablones Eran de un metro De ancho Por 40 centímetros Y se hicieron Los gosnes De la puerta Y se fundieron En las puertas Del Capitolio En todas las puertas Del salón De los pasos perdidos Se fundieron Altos relieves Bajos relieves Hacia adentro Altos relieves De todas las escenas De la historia De Cuba Desde los indios Cubanos Sibonelle Guanajatabelle Y Taíno Y su vida Y su vida Cotidiana Hasta el día En que llegó Colón La conquista El bojeo La fundación De todas las villas Con su fecha La rebelión De los esclavos El grito Independencia La regresión De la escalera Ahí lo pusieron Todos Todos los presidentes Todos los mambices Todas las batallas De la historia Estaban todos En todas esas puertas Estaban fundidos Y qué pasó Que cuando Machado Cayó Al pueblo de Cuba Que siempre lo destruye Todo Fueron para allá Con unas mandarriacas Le cayeron a mandarriazo A todo lo que tenía Que ver con Machado Y su obra Y ahí están Los mandarriazo A no ser que lo hayan Arreglado ahora Cuando se reparó El Capitolio Sobraron Cinco millones De pesos Y los cogieron Hicieron láminas De oro Y chaparon Todo el techo Del Capitolio De oro 24 De oro 21.60 Que era el oro De las monedas de Cuba Fíjate si había riqueza En Cuba Fíjate Qué clase de país Teníamos nosotros Tú sabes lo que es Construir En el medio del Caribe Después de haber salido De una guerra Hacía 28, 30 años La barbaridad De todas esas obras públicas Una carretera La primera carretera En el mundo Que atravesó Un país completo Fue la carretera nuestra Increíble Lo que Cuba fue Y lo que nosotros Teníamos de nación Caballero Y estos desgraciados Lo eliminaron Todas Acabaron con todo 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 Los pintores La escuela de pintura cubana Deja a ver si me acuerdo Los pintores Porque yo no soy Especialista en historial Teníamos Al Chinolán El mejor de nuestros pintores Teníamos A A Menocal Roberto Menocal Teníamos a René Puerto Carrero Teníamos A Amelia Pelay Teníamos a Al que pintó La obra de Finlay Como se llamaba Aquel pintor famoso El que pintó Las diez Escenas de la obra De Finlay Por donde debatí No me acuerdo Teníamos Tantos pintores Tantos y tantos Pintores Increíble Lo que tenía La escuela de pintura cubana Cuadros que valen Millones y millones de dólares Increíble Increíble Esa obra del Bobo Abela Eso caminó La tierra Increíble 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 Lo que tenía aquí Víctor Manuel Exacto Tremendo pintor Víctor Manuel Había uno De Matanza Que pintó El valle De Yumurí En Matanza Como se llamaba Aquel pintor Que era de apellido Washington Pero era cubano Que pintó El valle De Yumurí A la caída Así de la tarde Increíble 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 Lo que Cuba Tenía Caballero Florafón Exacto Pogolotti También Era Pogolotti Increíble Increíble Yo no me acuerdo Mucho Porque yo no soy Especialista En historia del arte Mucho Mucho Mucha Mucha Buena obra Teníamos El de los gallos Sí Mariano El de los gallos Sí También Mucho 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 René Portocarrero Wilfredo Llan Florafón Amelia Pelay Esteban Valderrama Esteban Valderrama Que fue el que pintó La obra de Finlay Es un súper pintor Plástico Impresionista Subrealista Del barroco Paisajista Muralista Increíble 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 La primera obra Que pintó Llan No recuerdo No recuerdo No recuerdo Si gitana Tropical Es de Llan O de Portocarrero No me acuerdo Muy bien Yo sé que la pintó En un pedazo No tenía con qué pintar Y la pintó En un pedazo De papel De una Pescadería Que estaba embarrado De pescado Ya hizo el primer retrato Bueno Hace Yo me acuerdo Que hace Treinta y tantos años Atrás El Palacio Nacional De Bellas Artes Estuvo cerrado Como 10 o 15 años Dicen ellos Que era porque Estaba en reparación Y la obra Se podía echar a perder Pero a mí me parece Que no Para mí que él Buscó E hizo réplica Como esta gente Son unos ladrones Se lo han robado Todo de Cuba Lo más probable Que él haya hecho réplica De toda la obra cubana Y para mí que se jamaron La obra pictórica De Cuba Tienen que haberse La jamás Pero estamos hablando De una barbaridad De millones De cientos De millones De dólares Lo que valía La obra De nosotros Increíble Acabaron con el país Lo demolieron Esa gente Demolió Cuba Porque aquellos Que ellos derrotaron No eran angelitos Batista en los 30 Se habían robado A los ebuey Y cuando los muchachos Del directorio Atacaron Palacio El ojebuey Estaba arriba Del Del buró de Batista Que era de Caoba Yo estuve en el buró De Batista Y estuve allí Y yo vi Cómo fue el ataque A Palacio Y yo Yo he caminado Y he visto Toda la obra De toda la historia cubana Yo estuve En Yo estuve En la batalla De Peralejo Allí Donde está Representada La batalla Y vi Todo lo que pasó allí Yo estuve En la Juaza Yo estuve En la Trocha De Jucaramorón Estuve En los Portines Estuve En la de Mariela Imajana Estuve En la batalla Seja el Negro Yo caminé Toda Cuba Viendo Y repasando Y repasando La historia De nuestro pueblo Estuve Donde desembarcaron Estuve En el lugar Del ayuntamiento Donde él Dio el discurso Aquel primero de enero En el ayuntamiento Santiago de Cuba Donde habló El monseñor Pérez Serán Allí donde estaba Un gubermato Que le da un abrazo Y le dice Gracias padre Por haber salvado Fidel El tesoro De la revolución Increíble Increíble Lo que esa gente Destruyó La historia Es como una cosa Grandiosa Una cosa Grandiosa 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 Increíble Lo que esa gente Destruyó Increíble Ni para qué Arrasaron con la nación Y le hicieron Añicos Polvo Y tal No dejaron nada Me ven bien ahí Me escuchan Vieron que rico es el sol Un solecito suave Tres y pico de la tarde Muy bueno Increíble Lo que era Cuba Increíble Hay un paisaje El bobo El bobo de Abela No sé si lo pintó René Portocarrero No me acuerdo muy bien Son muchas cosas Y además Yo no soy especialista En historia del arte Escuetamente leído Sobre el tema Pero esa obra Del bobo Abela Caminó la tierra Caminó la tierra Y gitana tropical Y gallo Y Y los murales De 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 Amelia Peláe Esos que están allí Este mural Que está allá En el En el hotel Habana Libre Eso vale Una millonada De dinero Increíble Lo que esa gente hizo Increíble Increíble La escuela De pintura De Cuba Era Una de las más Reconocidas Del mundo Junto a la escuela Del Del renacimiento Italiano Y de Los grandes Pintores Españoles Salvador Dalí Y Goya Y todos esos Grandes pintores Que tuvo España Increíble Lo que Cuba Había dado En todo En el arte En la poesía En la pintura En la escultura En En la música En la producción De televisión En los escritores Cubanos Ni pa' qué Ni pa' qué Cuba era Imagínate que a Cárdenas Le decían La cena de Cuba Por la cantidad De intelectuales Escritores Productores Profesionales Que se habían mudado Para ahí Imagínate Increíble Lo que había En Cuba La ciudad De los puentes Era la meca De la intelectualidad Cubana De los grandes Genios Del arte De la danza De la cultura Del ensayo De la poesía Los productores Mejores De televisión De radio Los escritores Mejores Los ensayistas Todos se habían mudado Para esa zona Del país Increíble Acabaron con todo Sin esperanza De nada El país Atascado A la espera De que el señor Miguel Mario Díaz Canel En los próximos Esa gente Producen algo Ellos dan vista El otro día Me notificó YouTube Que el famoso Este chiva Que aparece con el nombre De Fren Había reproducido Una de mis directas Completas Parece que Buscando algún detalle Que me incriminara Ese Fren Es un personaje De la sección 21 El equipo de seguridad Del estado Está Directamente Todo el tiempo Atrás de esta directa Porque ellos saben Ellos saben Claro que si fue Pandillero Y se vio involucrado En muchos crímen Él y casi todos ellos Sin excepción De ninguna Claro que eran Unos hijos De su madre No estoy viendo Aquí el super chat Gracias a todos Los que han contribuido Esta tarde Con el canal Gracias Se le agradece Claro que si Cuba nunca ha tenido Con excepción De algunos hombres Cuba no ha tenido Nunca una clase política De vanguardia Que vele Por los derechos De su pueblo Ninguna Unos con más luces Otros con menos luces Pero al final Ha privado La deshonestidad La pillería El ventajismo El oportunismo El arribismo Y sobre todas las cosas El ego personal Por eso Por eso estamos Por eso estamos Donde estamos Inclusive En el exilio Se sigue repitiendo La misma situación Estos que hoy Están En las redes Que prácticamente Lo que tienen Es un poder Efímero Esa gente Con poder Habría que Cogerles miedo Si esa gente Tuvieran la mitad Del poder De Fidel Castro Habría que Cogerles miedo Porque tú no ves Las ínfulas Y los aires De dictadores Que tienen Sin tener poder Quien los viera Con poder Son intolerantes Son prepotentes Son arrobantes Son Bochornosamente Deshonestos No todos Siempre hay su excepción ¿Cuál es? ¿Tú crees Que es la rivalidad Que existe Y por qué No intentan Buscar el bien Común del pueblo De Cuba Que es la unidad ¿Por qué? Porque la tajada No la quieren soltar Y porque no quieren Soltar la tajada Sacrifican Al pueblo de Cuba Hace Muchos años Hay una frase De Fran País Que se la quiero Compartir a usted Su padre Le dijo En los días Que Fran País Ya empezaba Con 19 años Su aventura Revolucionaria El papá Le dijo Hijo ¿Sabes a lo que Te estás riendo? Dijo Sí ¿Y qué vas a hacer? Dice Nada papá ¿Para qué usted Me educó Para yo ser Un simple hombre Que desde la expectativa Esperara el cambio O un hombre Que hiciera el cambio Desde su expectativa Son palabras De Fran País Usted me educó Para que yo Fuera un hombre Que desde la expectativa Esperara el cambio O fuera un hombre Que hiciera el cambio Desde la expectativa O sea Que Cuba no cambia Porque los líderes Exiliados Creen Que desde la expectativa Ocurrirá el milagro Del cambio Y no es así Hay que hacer el cambio Desde la expectativa O sea Estoy mirando Pero estoy haciendo el cambio Y no es lo mismo Que Quedarme a mirar A que llegue el cambio Es distinto Gracias por estar ahí Los quiero mucho Gracias por Todos esos super chat En verdad Se les agradece Y se van a necesitar Y Discúlpenme Que se cayó la pantalla Pero aquí estamos Estamos intentando Hacer lo mejor Por Cuba Voy a ver si Más adelante Tengo Más tiempo Y mejores oportunidades Para entonces Sentarme A releer Con más calma De estos temas Que son tan importantes Para todos nosotros Porque como dije anoche En la directa De Yuli Esta guerra La vamos a ganar En el terreno ideológico Martí decía Que trincheras de ideas Valen más Que trincheras de piedra Y cada vez que logremos Abrirle los ojos A un cubano Y logremos convencernos Será una pieza más Que tendremos Para luchar contra la tiranía Y será un peón menos Que la dictadura tendrá Para luchar contra nosotros Que somos los que anhelamos Y los que soñamos Con una Cuba distinta En libertad Los quiero mucho Espero que nos veamos mañana Esta noche Voy a estar con este muchacho Ahora voy a llamar A Orlandito Rajadel Para que me diga Qué es lo que tengo que hacer Para enlazarme Este muchacho Creo que tiene problemas Algo así Vamos a ver qué pasa O qué quería él hacer Más o menos me dijeron Que él Estuvo en contacto Con la gente del exilio En los días de la protesta Y vamos a ver Quién es el muchacho Qué necesita Y si necesita algo Veremos qué podemos hacer Por él Yo pienso que Que si el muchacho No tiene papeles Hay que ayudar al muchacho A que pueda legalizar Allí en Estados Unidos Ustedes viven Es su estatus migratorio Porque un muchacho Así contestatario No merece volver A que limpia Y los verdaderos patriotas No pueden regresar A esa mazmorra Que ellos desprecian Y por la cual Lucharon tanto Sin embargo Comunistas Que se han dedicado A mantener al régimen En el poder Que se han dedicado A reprimir A los verdaderos opositores Están en Estados Unidos Y gozan de privilegio Frente a las narices De todos ustedes Ustedes deben Movilizar la conciencia Política allí Hace falta una carga Para matar Vivo Vivo Pero también Hace falta una carga Para desenmascarar Sinvergüenza Y descarado Ese muchacho Tiene derecho A quedarse en Estados Unidos Allí con ustedes Porque es un luchador Limpio y transparente Una persona Que dio la cara Por el pueblo de Cuba No puede ser olvidado Hay que movilizarse Por eso es tan necesario Tener un exilio Organizado Con recursos Y con personas Que tengan Influencia Y poder política En las leyes Para Habilitarle una vida Legal Legal A este tipo A este tipo de personas Que son los verdaderos Humanos Que merecen vivir En libertad Los hombres Que han luchado Por la libertad No deben ser olvidados Por aquellos Que están en la libertad Y es un compromiso Y es un compromiso De todos ustedes Que están allí De juntarse De hacer Que sus voces Voces se escuchen Como dice Yuli No podemos ceder Nuestra narrativa Nuestra narrativa Tiene que ser Siempre la misma A favor de la libertad Y en contra De los déspotas Que nos las han quitado Los quiero mucho Esperemos Si mañana Dios quiere Nos volvamos a ver Todo lo que les dije Traten de buscar libros Para que se documenten Hace 40 años Leí todo eso Yo cuando tenga más tiempo Me voy a sentar a leer Pero lo que si hay Verdad es una cosa Batista nunca tuvo Contacto directo Con la mafia Fue a través De estos dos sicarios Que te dije Y quien controlaba La mafia en Cuba Era Rafael Salas Cañizare Aquel hombre Que era teniente En los días del golpe Que lo escoltó Que lo llevó a Colombia Con las perseguidoras De la policía Que de ahí lo llevó Al Capitolio Donde dio el famoso discurso Aquel Que prometió elecciones Que él se hacía cargo De ahí lo llevó A Palacio Y de ahí lo llevó A los medios Para hablar Por las emisoras De radio Y de televisión Del país El hombre Que cayó En la embajada De Haití El 29 de noviembre Si mal no recuerdo El 56 Cuando lo mató El guajirito El guajirito Que es el que le dio El tipo Hermano De los tres Carratas El que se va Con Batista Que es el que mata Fran País Este que cayó En la embajada De Haití Y el otro Juan Salas Cañizare Que lo fusiló La revolución En el año 50 Eran una mano De bandido Una mano De delincuente Hombres que no querían El bien para Cuba Como los que vinieron Que han sido Lo peor Que el pueblo De Cuba vivió Entre aquello Que se cayó Y esto que está hoy De pie Pero derrumbado Y cayéndose Hace muchos años Es lo peor Que le ha podido pasar Al pueblo de Cuba De toda época Y de toda su historia Los quiero mucho Que me cuidan por ahí Al ز Que le ha過 Lenin Congelado Sima Déjad A ver Merha Se lo peor En la luz Es el que me ocurre No, entonces No, entonces Es el que me ocurre Gracias.